Ya, ahora sí, vamos a empezar en esta hora una nueva clase, un nuevo trabajo y entramos a nuestra estrategia de cálculo mental. Vamos a trabajar lo que es razonamiento matemático. Y hoy día en razonamiento vamos a trabajar la suma de las centenas. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que vamos a sumar las centenas, unidad, decena, centena. Vamos a sumar números de tres dígitos, ya, números de tres dígitos. Dígame de Alexandro. Dígame de Alexandro. Te estaba preguntando cuántas páginas, qué páginas. 150 y 151, son las páginas de lo que es razonamiento matemático. Ahora sí, les pedí que todos tengan su pizarra portátil, su plumón, su botita o un papelito. Pizarra portátil, plumoncito. Ya sabemos que nuestra pizarra portátil cuenta de una mica con una hoja de papel bondentro, ¿verdad? Para poder borrar nuestras operaciones, ¿ya? Vamos a ver. Dice aquí, ¿todos ya tienen? Muy bien. Todos ya tenemos entonces nuestra pizarra portátil. Tenemos nuestro plumón. Es el plumón de pizarra, por si acaso, ¿eh? Que se les pidió en la lista. El plumón de pizarra y su mota, o si no tiene mota, una telita o por ahí un pedacito de papelito higiénico, bueno, qué sé yo, ¿no? Algo con lo que usted pueda limpiar. No es específicamente que, uy, no tengo mota, me pongo a llorar. No, 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 nadie ya. Muy bien. Ahora sí, empezamos la clase. Dice así, ¿cómo sigan la lectura conmigo? Sigan la lectura conmigo. Dicen qué página. Vuelvo a repetir, ciento cincuenta y ciento cincuenta y uno. Ah, ciento cincuenta y uno, me gusta. Ya, Jaira, apague su micrófono, mi reina. Muy bien. Ahora sí, empezamos. Dice, en la biblioteca de un colegio se realizará una exposición sobre animales invertebrados. ¿Alguien se acuerda qué son los animales invertebrados? El año pasado lo trabajamos en ciencia y tecnología. Tía, ¿quién se acuerda? Es que no tienen huesos. Así no, este, por favor, amigo Benjamín. Perdón, no, perdón, Benjamín no. Perdón, perdón, hijito. Así no, amigo, ¿dónde está? ¿Dónde está mi amigo Joaquín? Así no, hay que respetar levantando la mano. Ya, muy bien. Ahora sí, ¿quién se acuerda qué cosas son los animales invertebrados? A ver, acuérdese, alguien acuérdese. A ver, Hilary, ¿se acordó Hilary? ¿Qué son los animales invertebrados? Son los que no tienen huesos. Muy bien. Los invertebrados son los animalitos que no tienen hueso, ¿ya? Entonces, ellos como no tienen huesos, ¿qué son? Son animales, en este caso vamos a trabajar todo lo que son insectos, arañas y orugas, no tienen hueso. A ver, vamos a continuar. Dice, Luciana pega fotos, uy, Luciana, ¿dónde está Luciana? ¿Dónde está Luciana? Que no la veo. Luciana, no la veo. Luciana, con razón usted es Lucía, Luciana. Luciana creo que se ha ido a esta biblioteca y ahí está regresando. Luciana, usted dice que acá, nuestra historia dice que usted, Luciana pega fotos en cartel, según el tipo de animal. Al final, sus carteles quedaron así. Vamos a ver, ahí tenemos a nuestra amiga Luciana. Primero dice que en el cartel número uno, Luciana ha pegado 200 fotos. Vos, 200 fotos de qué ha pegado Luciana en el primer cartel. ¿De qué pegó 200 fotos? ¿Está apagado tu micrófono? ¿200 fotos de qué pegó? ¿Cómo? No te escucho, no se escucha nada. ¿De arañas? Muy bien. Entonces, nuestra amiga Luciana pegó en el primer cartel 200 fotos de arañas. Luego tiene otro cartel, el cartel número dos. Y le voy a preguntar a Ico, ¿de qué fue el cartel número dos? ¿A Ico? ¿A Ico? ¿Fotos de qué pegó? De insectos. De insectos, pero especialmente, ¿cómo se llama ese insecto del cartel número dos? ¿Cómo se llama? Vamos a decir, yo solamente voy a contestar más a empezar con la lista. ¿De cuerdas? El de abajo no sé qué. Ya, pero el de arriba, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el de arriba? El rojito con puntitos negros, ¿cómo se llama? Mariquitas. De mariquitas, ¿verdad? Muy bien. También ha pegado, en el cartel tres, ha pegado, pero la verdad yo no me acuerdo cómo se llama ese insecto. ¿Alguien se acuerda cómo se llama, para que me ayude? ¿Quién se acuerda? A ver, Luciana, tú que eres la experta que has pegado aquí todos los carteles. Dime, Luciana, ¿cómo se, el cartel tres, cuántas fotos ha pegado y cómo se llama ese insecto? ¿No le escucho? Ha pegado cuatrocientas fotos. ¿Ya? Y es un escarabajo. Un escarbajo, ¿verdad? ¿Será un escarbajo? Yo creo que sí, ¿no? Nuestro amigo escarbajo, ahí, muy bien. Ahora tenemos... Escarabajo. Escarabajo. Ahora tenemos nuestro cuarto cartel, el cartel número cuatro, y le voy a preguntar a mi amigo Benjamín. A ver, ¿cuántas fotos pegó en el cuartel cuatro y qué insecto es? Pegó cien fotos de orugas. Muy bien. Imagínense, Luciana ha hecho una excelente exposición. Ella se ha dado el trabajo de ir y tomar las fotos a cada insecto en diferentes poses, ¿no? Porque imagínate, seguro que una oruga estaba así, otro oruga estaba así, pero ella sacó cien fotos de las orugas, ¿no? Miren qué interesante, seguimos. ¿Cuántas fotos de arañas y orugas hay en total? Para saber cuántas fotos de arañas y orugas hay, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar doscientas fotos, o sea, doscientos, manda mirando tu libro porque ahí está, más cien de orugas. ¿Cuánto me sale? Me sale trescientos, ¿verdad? Trescientos. En total, respondo, hay trescientas fotos de arañas y orugas. Ahora te voy a explicar algo, mirando todos a la pizarra. Miren acá la pizarra. Cuando yo voy a sumar centenas completas, ¿qué va a pasar? A mí me presentan una centena completa, ¿no? Entonces, vamos a suponer, yo sumo, mira, cuatrocientos más doscientos. Si nosotros no supiéramos, diríamos, ¡ay, qué difícil, cuatrocientos más doscientos! ¿Qué tal es cantidad? Pero yo quiero que recuerdes algo. Los números ceros tan solo se agregan a la centena para sumar los números, los cientos enteros. Entonces voy a hacer esto. Cuatro más dos, ¿cuánto es? Seis. Y agrego los dos ceros. ¿Cuánto tengo? Seiscientos. ¿Por qué? Porque los ceros no suman nada. Si yo digo, cero más cero, cero. Cero más cero, cero. No agregan nada, ¿ya? Acuérdense bien eso. Tan solo los colocas. Pero si yo digo, vamos a suponer, yo digo que tengo doscientos once. Ahí ya no tengo una centena completa, porque ya le estoy agregando once unidades más. Entonces, ¿qué hago? Ahora sí va a cambiar la figura. ¿Por qué? Porque cero más uno ya no sería cero. Sería uno. Pongo uno. Cero más uno, uno. Bueno, entonces ya no sería seiscientos, sino seiscientos once. ¿Ya? Ahora si lo invierto y hago esto, y hago esto, doscientos más cuatrocientos once. Entonces, vamos a ver si es igual. Claro que es igual, porque uno más cero sería uno. Uno más cero, uno. Cuatro más dos, seis. ¿Ya? Acuérdense bien. Los ceros tan solo se le agregan la misma cantidad. Unidad, decena, centena. A la centena le agrego dos ceros. Y si fuera decena, a ver, le voy a preguntar a mi amiga Mira. Si fuera decena, mira, que voy a sumar dos decenas. Veinte más treinta. ¿Cuántos ceros le agrego al resultado? Decena, ¿cuántos ceros le agrego? Uno. Claro, porque serían veinte más treinta. Entonces sumo dos más tres, cinco. Y le agrego un cero. Muy bien. Pero como estamos trabajando unidades en la centena, le tengo que agregar tan solo dos ceros. Así que no se me haga usted un mundo de dificultad cuando le digan, a ver, súmame. Cuatrocientos más trescientos. Nada más usted suma cuatro. Cuatrocientos más trescientos. Cuatro más tres, siete. Le pongo los dos ceros, setecientos. Y voy a jugar rapidito con ustedes a la suma de agregar los dos ceros. ¿Ya? Muy bien, de Alessandro, baje su fichita. Y empiezo con lista. Voy a empezar con lista. Pero voy a empezar la lista al revés. A ver, tan solo es razonar. Ya lo expliqué. Razone. ¿Qué cosa quiere decir razonamiento rápido? Que brr, pum, responde. Ya no me demoro. No lo estoy escribiendo signo rápido. Empiezo con mía. A ver, amiga mía. ¿Está mi amiga mía? Amiga mía, rápidamente, respóndame. ¿Cuánto es? Trescientos más trescientos. Seiscientos. Muy bien. Le agregó tan solo los dos ceros a tres más tres, seis. Continúo con Yajaira. Yajaira. Quinientos más doscientos. Setecientos. Setecientos. Muy bien. Cinco más dos, siete. Y le agregó los dos ceros. Excelente. Sigo con Hillary. ¿Cuánto es? Doscientos más cien. Doscientos más cien, trescientos. Trescientos. Porque dos más uno, tres. Y le agregó los dos ceros. Muy bien, Yajaira. Gael. ¿What? Sí. Ah, no. Yajaira. Hillary. Hillary. Ya le dije Hillary, ¿no? Ya. Gael. ¿Gael está? ¿Gael? ¿Gael? Ya. Muy bien. Gael, a ver. Cuatrocientos. Sí, sí, sí. Ya, contéstame. Cuatrocientos más doscientos. ¿Gael? Seiscientos. Seiscientos. Seiscientos porque Gael sumó... Seiscientos. 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 Sí, ya te escuché. Porque sumó cuatro más dos seis y le agregó los dos ceros. Muy bien. Ahora sigo con mi amiga Daniela. Amiga Daniela. Quinientos más cien. Quinientos más cien. ¿Daniela? Seiscientos. Muy bien, porque cinco más uno es seis. Ahora sigo con mi amigo Benjamín. Amigo Benjamín. Trescientos más setecientos. Ay, no, no, perdón Benjamín. Escúcheme Benjamín. Trescientos más seiscientos. Trescientos más seiscientos. Novecientos. Muy bien, porque al seis le agregó tres. Tres, seis, siete, ocho, nueve. Y le agregó al nueve los dos ceros. Muy bien, qué inteligente mis alumnos. Sigo con mi amigo Artur. Puedo ir al baño, mis. Vaya. Amigo Artur. Benjamín, es una cosita nomás. Ya resolví la hoja en que estábamos haciendo toda. Ya, pero ese es otro punto. Primero estamos trabajando esto. ¿Ya, mi amor? Muy bien. A ver, mi amigo Artur, quiero que me responda. Cuatrocientos más quinientos. Novecientos. Novecientos. Cuatro más cinco, nueve. Cinco más cuatro, nueve. Y le agrego los dos ceros y sale novecientos. Muy bien. Sígueme, amiga Aiko. Amiga Aiko. A ver. Quiero que usted me responda. Trescientos más seiscientos. ¿Novecientos? Claro. Seis más tres, nueve. Tres más seis, nueve. Y le agrego los dos ceros y salió novecientos. Muy bien. Mi amigo Joaquín. Amigo Joaquín. A ver, respóndame. Cuatrocientos más cuatrocientos. Ochocientos. Muy bien. Cuatro más cuatro, ocho, más los dos ceros, ochocientos. Mi amiga Abby. Sí, mis... Ya. A ver, respóndame, Abby. A ver, setecientos más doscientos. Nuevecientos. Claro, porque siete más dos es nueve. Y le agrego los dos ceros y salió novecientos. Muy bien, Abby. De Alexandro. Sí, mis. Respóndame, a ver. Ok. A cien más setecientos. Ochocientos. Muy bien. ¿Por qué? Porque siete más uno es ocho, o uno más siete es ocho, y le agrego los dos ceros, salen ochocientos. Muy bien. Sígueme, amigo Boris. Amigo Boris. Sí, mis. Le pregunto. A ver, amigo Boris. Cuatrocientos más quinientos. ¿Novecientos? Novecientos. Muy bien, Boris. ¿Por qué? Porque cinco más cuatro, nueve, y le agrego los dos ceros. Muy bien, Boris. Sigue, Efraín. Eso se sucede momentalmente, sí se puede. Efraín. A ver, hay un micrófono encendido, por favor lo apagan. Efraín. ¿Dónde está mi amigo Efraín? Muy bien, amigo Efraín. A ver, le pregunto. Va a sumar cuatrocientos más trescientos. Setecientos. Muy bien, porque cuatro más tres, siete, y le agrego los dos ceros, y tengo el setecientos. Muy bien, Efraín. Javier. ¿Javier? Va a sumar, Javier, setecientos más doscientos. Setecientos. No, doscientos. Sí. Setecientos más doscientos. Tienes que sumar. A ver, contéstame. Suma siete. Claro, muy bien, ¿por qué? Porque siete más dos es nueve. Le agrego los dos ceros y logré los novecientos, ¿ya? Acuérdense bien, sumo la cantidad de centenas y le agrego los dos ceros. Eso es cuando tengo las centenas completas. Pero cuando tengo ya la centena con unidad y con decena, ahí ya cambia la postura, ¿ya? Muy bien. Luciana. Sí, mis. Doscientos más doscientos. Cuatrocientos. Muy bien. Dos más dos, cuatro. Y dos ceros, cuatrocientos. Muy bien. Denise. ¿Qué, mis? Seiscientos más trescientos. Seiscientos más trescientos. ¿Denis? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Acuérdate que tienes que sumar las centenas tan solo y agregar los dos ceros. Setecientos más doscientos. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto, Denise? ¿Denis? Nuevecientos. Claro. Muy bien. ¿Por qué? Porque sumo. ¿Cuánto ha sumado? ¿Cuánto te dije, Denise? Setecientos más doscientos, ¿verdad? Setecientos. Siete más dos, nueve. Y le agrego los dos ceros y me da novecientos. Muy bien. Sigo con mi amiga Tanira. Amiga Tanira. ¿Dónde está mi amiga Tanira? Amiga Tanira. Ah, ya la vi a mi amiga Tanira. Amiga Tanira. A ver, sume usted. Cuatrocientos más quinientos. Nuevecientos, Miss. Muy bien. Porque cuatro más cinco, nueve. Le agrego los dos ceros y tengo novecientos. Ahora voy con mi amigo vos. Amigo vos. A ver, súmeme usted. Trescientos más trescientos. Seiscientos. Muy bien vos, porque tres más tres seis, le agrego los dos ceros y tengo seiscientos. Muy bien. Sígueme, amiga Valentina. Amiga Valentina, va a sumar usted, amiga Valentina, doscientos más quinientos. Setecientos. Setecientos. Muy bien. Cinco más dos, siete. Le agrego los dos ceros, setecientos. Muy bien. Mi amiga Amira, va a sumar usted ochocientos más cien. Novecientos. Novecientos, porque ocho más uno es nueve. Facilísimo. Cuando sumamos centenas enteras, tan solo le agrego los dos ceros. Muy bien, chicos. Ahora sí, todos han sacado A más A más A más A más A más A. Ya no tengo notas para ponerles, de verdad. Ya todo el abecedario completo les tengo que poner a cada uno de ustedes porque trabajan muy bien. Seguimos. Entonces, vas a resolver, ahora tú, dice, cuántas fotos de insectos hay en total. Y luego, cuántas fotos hay en total, la número dos. Levante la mano quien lo hizo. Levante la mano nada más o levante el chihuahueño, el chihuahueño, el chimuelo. Muy bien. Los que no lo hicieron, vayan desarrollando. Y les voy a poner aquí rápidamente porque nos queda poco tiempo. Y luego yo les voy a mandar a su cuaderno algunos ejercicios. Mire, y si usted lo hizo bien, se pone un Aspa. Y si usted lo hizo mal, se pone una E. Sí, ya, vamos a borrar mi pizarra. ¿Se puede hacer una preguntita? Rapidito de Alexandro. Lo que has dicho, si nos sacamos, si es bien, ¿qué era? Si lo has hecho bien, te pones un Aspa, o un Che, perdón, un Che. Un Che. Ah, ya. Vamos a ver. ¿Cuántas fotos de insectos hay? Vamos a ver. La mariquita hay? Un cambio. Un ciento, ¿verdad? Más, ¿cuántos tengo del otro insecto? Cuatrocientos. No, 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 me equivoqué. Uy, uy, me equivoqué. De mariquitas hay trescientos. Y del otro insecto tengo cuatrocientos. Sumo. Tres más cuatro, siete, y le agrego los dos ceros. ¿Quién respondió así? Póngase su Che. Muy bien. Póngase su Che. Seguimos. El dos. Ponemos A. En total hay setecientos, ¿verdad? Ese es uno. Vamos a la otra respuesta. Del insectito que está ahí tenemos cuatrocientos más las arañas que tengo doscientos. Y sumo cuatro más dos, seis, y le agrego los dos ceros. Seiscientos. ¿Quién respondió así? Muy bien. Póngase. Ese es en la página ciento cincuenta y uno, el ejercicio dos. Página ciento cincuenta y uno, ejercicio dos. Me voy, ahí mismo, al lado, mariquitas, hay trescientas mariquitas, más, ¿cuántas orugas? Cien orugas. Vamos a ver. Pongo tres más uno, cuatro, y le agrego los dos ceros. ¿Cuántos hay en total ahí? Cuatrocientos. ¿Quién respondió? ¿Cuatrocientos? Muy bien. Póngase ahí su check. Muy bien. Vamos al ejercicio tres. Ahora sí, vamos a sumar, ¿cuánto tiempo me falta? Ya. Vamos a sumar la centena más un número de dos dígitos, que sería decena. Vamos a ver. Ahí tenemos el ejemplo. Dice trescientos más cincuenta y dos. Tenemos cinco decenas y dos unidades. Y tenemos tres centenas. El otro ejercicio es quinientos más setenta y tres. ¿Qué voy a hacer? Ahí sí ya empiezo a sumar de la parte de la unidad. Entonces pongo quinientos más setenta y tres. ¿Ya? Esta es la forma correcta. Miren todos. Unidad, debajo de unidad, decena, debajo de decena, y la centena que hoy día está solita. La centena está solita. Entonces sumo quinientos más setenta y tres. Ya les expliqué. Cero más tres sería tres. Cero más siete sería siete. Y bajo el cinco. Quinientos setenta y tres. Cópialo en tu libro, o el que lo hizo, lo felicito. Muy bien. Ahora, vamos al segundo ejercicio. Dice cuatrocientos más... ¿Cuánto me dice? Diecinueve. Tú tienes que colocar en los cuadraditos en forma horizontal. ¿Ya? Entonces sigo aquí. Perdón, vertical, horizontal es así, vertical. Vertical así como yo lo estoy haciendo, ¿ya? Subo nueve más cero, nueve. Cero más uno, uno. Y bajo el número cuatro. Bajo la centena. Cuatrocientos diecinueve. A ver, a ver, quién lo hizo, se pone su check y quién no lo corrige. Muy bien. Vamos al otro ejercicio. Y nos hace la hoja, Javier Felipe. Vamos al otro ejercicio. Y me voy a ochocientos más veinticuatro. Ochocientos más veinticuatro. En orden tengo que colocar, acuérdense bien siempre, en orden. Unidad, bajo unidad, decena, bajo decena y la centena, ¿ya? Y sumo cero más cuatro, cuatro. Cero más dos, dos. Ya les expliqué que el cero no suma nada. Lo deja en la misma cantidad, ¿ya? Y bajo el ocho. Ochocientos veinticuatro. ¿Quién lo hizo? Muy bien, muy bien. Ochocientos veinticuatro. Ahora me voy a la otra suma. Ah. Y la otra suma me dice que es setecientos más trece. Unidad, debajo de unidad, decena, debajo de decena y la centena. Y vuelvo a sumar. Cero más tres, tres. Porque el cero no le agrega nada, no le suma nada. Cero más uno, uno. Y bajo el número siete. Setecientos trece. ¿Quién lo hizo? Lo felicito. Muy bien. Setecientos trece. El que no lo hizo, hágalo. Hágalo y también se pone ahí su chiché que lo está trabajando conmigo. Hágalo y cuarenta. Muy bien. Seguimos. ¿Misos sí? Vamos a ver, sí. Conforme lo estoy haciendo en la pizarra. El otro número es seiscientos más ochenta y nueve. Coloco seiscientos más ochenta y nueve. Tienen que tener mucho cuidado en la colocación. Unidades, decenas, centenas. En orden. Unidad debajo de la unidad. La decena debajo de la decena. Y las centenas. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a llevar a un resultado bueno. Si colocamos en forma malos números, nos van a salir resultados que no son los correctos. ¿Ya? Entonces seguimos acá. ¿Cero más nueve? Nueve. Porque el cero no aumenta nada. ¿Cero más ocho? Ocho. Y bajo la centena que es el cero. Seiscientos ochenta y nueve. ¿Ya? Miren, hemos logrado terminar los ejercicios de la página ciento cincuenta y uno. ¿Fácil? Sí es fácil. No hay nada difícil. Nada difícil. Ya aprendimos entonces que el cero, cuando lo sumamos, no aumenta nada. Y cuando sumamos centenas completas, sencillamente sumamos las dos centenas y agregamos los dos ceritos de atrás. Entonces, eso quiere decir que mentalmente, si te dicen trescientos más doscientos, quinientos. Si te dicen cien más cien, doscientos. Porque vas sumando las centenas. Entonces, hoy día hemos aprendido en razonamiento matemático que sumamos las centenas y agregamos los ceros. Ya. Vayan trabajando. Yo ya les mando en el cuaderno algunos ejercicios. Nos vemos en la próxima clase. No se me hable Vean en su Su piche en el cuaderno Chao, chao, chao Chao, chao Nos vemos más tarde Bye Bye Amigos Ya, vayan trabajando Ya, hasta la otra clase Chao, bye ¿Ya vas a cortar? Sí